Germán Martitegui habló sobre la alimentación saludable de sus y reveló cómo hace con los cumpleaños infantiles. El reconocido chef Germán Martitegui, 56, se animó a hablar de un tema súper íntimo y que genera preocupación, la alimentación de los niños. El ex jurado de Masterchef es papá de dos varones, Lorenzo, 4, y Lautaro, 3, y detalló cómo los alimenta en su casa y qué hace frente a eventos sociales, como cumpleaños, donde están expuestos a consumir cualquier tipo de alimento chatarra. Martitegui es muy popular por ser el experto en carnes, sin embargo, en su casa es vegetariano y ahí comienza parte del drama que vive con sus niños. Ahora nosotros somos vegetarianos, así que no entienden que yo coma carne en televisión. Le explicó el chef a María Laura Santillán para Infobae. Los otros días me vieron comiendo carne en televisión y fue un shock, agregó. Comillas no te da miedo cuando conozcan el resto de los alimentos, le consultó la periodista. Ellos son libres de comer lo que quieran en casa van a comer bien. Cosas que son sanas. Explicó, aunque también asumió que es consciente de que cuando van a otras casas pueden comer cualquier cosa. Hay un momento que con los hijos, salen a la calle, vos ya les dijiste lo que podías, van a los cumpleaños y parecen dos chicos muertos de hambre porque están al lado de la mesa de los alfajores de maicena y comen uno detrás del otro. Vuelven de los cumpleaños con la panza redonda, pero bueno, que lo disfruten. Concluyó Germán Martitegui sobre sus dos hijos. Por otro lado, el chef aseguró que en su casa están prohibidas las bebidas azucaradas o de cola. Hace algunos años, en una entrevista con Germán Paolosky, el Martitegui contó cómo fue la reacción cuando uno de sus hijos probó por primera vez la bebida de cola. Lo estaba probando y me miraba como diciendo papá, no tenés derecho, me privaste de esto por tres años. De hecho, no saben cómo se llama, contó en su momento.